Bajo tu nariz, miles de pueblito y ya crecen en el interior Cuando alguien te conoce bien, cuando alguien te deja elegir, cuando alguien te da lo mejor, da gusto Marín Revestimientos, pinturas, decoraciones, impermeabilizaciones, de Desanfiel 854, teléfono 421-9496 Marín Revestimientos García Vidrios, aberturas de aluminio, policarbonato, espejos, vidrios de seguridad, mueblería integral MDF aglomerado García Vidrios, cristales para la construcción García Vidrios, diamante 765, teléfono 430-1011 Amigos de Fútbol para Todos Concordia, muy buenas noches, aquí estamos En otra misión, programa 48 Desde Fútbol para Todos Concordia Para Concordia y todo el mundo A través de todas las señales que emiten Las imágenes del fútbol grande de nuestra ciudad En este caso, por el Torreño, en el caso de la fecha de números, en cancha de Villadela El local San Lorenzo, en campo de juego Para enfrentarse a Colgiales, que ya palpita Próximamente, el inicio del nuevo Federal B Gracias Y si posamos para la fondo, dos equipos Partido, que como vamos a ver Fútbol día domingo Que tuvo una gran cantidad de goles Posibilidades clarísimas de gol Dado las buenas condiciones que presenta el campo Rugo Allí en Chukení ¡Dale Paco! ¡Dale Paco! Y además La calidad De cada jugada Queremos Aquella tarde En el cual Sergio Osorio pegó el golazo de tiro libre Con la casaca nueva El delantero del ciclo de Villadela Y el 1 a 0 del partido A los 20 del primer tiempo Para la paz al Lorenzo Golazo de tiro libre De Chaplin De Sergio Osorio Casero festejaba De este hermoso juego Que no me va a marchar Y el 1 a 0 Vamos a ver el arrep De este verdadero golazo Fierrazo De surga Al ángulo Volaba el arquero Que no llegaba Y hace Sergio Osorio Chaplin Y el 1 a 0 El marcador Abierto Una vez más Como esa pelota Se metía En la red Y el partido Que continuaba En el primer tiempo Nos quieren confundir Nuestras cabezas Déjame con mis lobos Chambullar Arrumbamos la vida Y aguante corazón Y llegaba De Antonio Todoro Subrazo Del capitán de colegiales Antonio Todoro Se hizo el lugar Para sacar ese remate Cruzándolo Al balón Al palo más lejano Del arquero Y se metió Nomás Fue Este El 1 a 1 Del partido A los 25 5 minutos más tarde De aquel gol De Chaplin Ahora el Tony Todoro Metiendo el empate Para colegiales Empataba el partido El cole Con este golazo Desde afuera del área De Antonio Todoro Que así lo festejaba Minuto 25 En Yucerí En Villa Adela San Lorenzo 1 Colegiales 1 Y más chances De gol En este partido Entretenido Se salvaba Colegiales en esta Este fue el partido Con más goles De la fecha Número 2 De este Apertura Rebelo Green 2015 Y llegaba El gol De Jesús Sosa Minuto 42 El número 5 De colegiales Contaba Con la fortuna De que En el rebote En el defensor De San Lorenzo Lo beneficiaba Ya que esa pelota Ingresaba en la red Descolocando Al arquero Y así Colegiales Pasaba a ganarlo Y lo daba vuelta Jesús Sosa Al autor del gol Otro remate En el partido A la carrera De primera Otro zurdazo Esta vez Esta vez con rebote Incluido Y este era El 2 a 1 De colegiales Que empezaba A ganar El partido Al cierre Prácticamente Del primer tiempo Allí Jesús Sosa Recuperando Ese balón Luego del gol Colegiales Que ganaba 2 a 1 Dando vuelta El partido San Lorenzo Que venía De empatar Con Wanders Colegiales Que venía De golear A los charrugas Y el segundo tiempo En marcha El campeón Recuperaba Colegiales En el medio campo Milota al área Minuto 51 Y llegaba Un penal Para colegiales Que tenía Posibilidad De ampliar El marcador En el colegio Otra partida Balones Entraba Valaria Se cruzaba Con el arquero Lleguemos En la repe Hay contacto Arriba El árbitro Que no dudó Amonestor El arquero El poderón Pelal Y allí El capital Otra vez Antonio Todoro Tres goles En este torneo Segundo Segundo En este partido Esta vez El medio penal Colocando La pelota Por la derecha Colegiales Se ponía Tres a uno La única salida En el arranque Del segundo tiempo Antonio Todoro El Toni Y otro gol Comenzaron los cambios En el partido El árbitro El árbitro San Lorenzo San Lorenzo De Villaola Para empantar El partido Minuto cincuenta y seis Y otra vez Y otra vez Sergio Osorio Sublazo Para el descuento San Lorenzo Suponía dos, tres Tres colegiales Segundo gol De Chaplin En este partido Tercero en este campeonato Así les contaba De penal San Lorenzo De Villa de la Que se arropí Hermanos Feliz El árbitro ¡Bien! 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 El colegiales Que intentaba De tiro libre Lo ganaba 3 a 2 Y al partido Le quedaban 20 minutos Más el descuento Y en esta Hay una falla En la defensa Y lo aprovecha Gatiel Sergio Osorio Sí Tres goles En este partido Pasando a ser Uno de los Comiadores Del torneo ¡Bien! 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 En dos partidos Afiladísimo Chaplin Número 9 Sergio Osorio Delantero Del ciclón De Villa de la Y San Lorenzo Que empataba 3 a 3 El partido Y había Tiempo Para más Fútbol En la tarde De Villa de la Allí De cabeza Atrás Ese pase Incorrecto Ese error Ese error defensivo En el fondo De colegiales San Lorenzo De Villa De la Que se ponía 3 a 3 En partido Y lo iba a ir A buscar Y esta pelota 21 Para abajo Para el Pona Tony Todoro Quien empieza Esta jugada Y a Barone Que la toma Y desea Colocarla Y colocarla En el ángulo Para el 4-3 Minuto 87 Colegiales 4 Y la Colazo De Matías Barone Para la Fristilla De Pastel En este partido Lo que faltaba Era Otro brazo Se le dio A colegiales Para definir el partido Se le dio A Matías Barone El gol Del triunfo En este partido En un partido Realmente Parejo Y emocionante Pero que Con este gol De Matías Barone Directamente al ángulo Con mucha rosca Ponía El marcador Definitivamente En 4-3 Con 7 goles Se despachaba Este partido Llega el autor Del gol Y su festejo Dado El golazo Del número 7 Y su particular festejo Para un partidazo Entre San Lorenzo Y Colegiales Faltaban tres minutos Más el descuento Se definió Para colegiales 4-3 Con este golazo En uno de los De los tiros Parpellanos Estriba el capitán Don Atodoro San Lorenzo Que perdía Esta vez En su casa Colegiales Que ahora es líder De la zona 1 Bajo tu nariz Miles de pueblito Villa Crecen en el interior Cuando alguien te conoce bien Cuando alguien te deja elegir Cuando alguien te da lo mejor Da gusto Marín Revestimientos Pinturas Decoraciones Impermeabilizaciones BDSANFIEL 854 Teléfono 421 94 96 Marín Revestimientos García Vidrios Aberturas de aluminios Policarbonatos Espejos Vidrios de seguridad Mueblería integral MDF aglomerado García Vidrios Cristales para la construcción García Vidrios Diamante 765 Teléfono 430 1011 Y ahora nos ubicamos En la cancha de Libertad Para ver al local Que jugó el domingo también Por esta fecha 2 De la perratura Herbelo Grin 2015 Allí el Lobo Libertad Con su camiseta negra Y el primer color Y el primer color Con su camiseta blanca Allí estaba La Bianca Para enfrentarse A Libertad En su cancha Por la fecha 2 Comenzaba El partido Y una clásica Para la Bianca Ese arremate Se iba cerca ¿Más querés ir y después ir a buscarme? ¿Más querés ir y después ir a buscarme? Que le pasaba Con mucho peligro En el área De Libertad Que es posible Desde el partido En el primer tiempo Trabajo para El arquero En el segundo Hoy visitando La del ángulo El punto 38 Y esa pelota De nuevo por el medio Libertad Que movida Para un ataque Y se va a ir cruzado Por encima Marcelo Pasaba cerca Luto 42 Y una jugada fuerte En el partido Llegaba desde el tiempo De La Bianca Había tarjetas Y la libertad de cabeza Que intentaba Al cierre Prácticamente De nuevo tiempo Minuto 45 El tricolor Que se iba En ofensiva Cuando viene esa pelota Concedía El tiro de esquina Pero el partido Se terminaba A los 46 En el primer tiempo Se iba a 0-0 Ya tenemos que ver El segundo tiempo La Bianca y Libertad En la cancha Por la fecha 2 Allí el árbitro principal Walter Baez Por el boludito Adelante Mauro Esta pelota Que llegaba al área De manera Conjusa Reclamaban Opsay Creo que al igual De Libertad Allí El festejo 1-0 Se ponía Libertad Segundo tiempo Mientras reclamaban Opsay Oscar Cumbá Luego Chava Allí vemos en la repe Cómo le iba a quedar Esa pelota Por encima Del arquero Oscar Cumbá Y el 1-0 De Libertad Esa pelota ímica Esa pelota Ciudad Si Fijaban los del Lobo Fejaban los del Lobo Se ponían 1-0 Cucin Pinchin Cucin 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Allah, Bianca, ¡buena chance! Cierran casi a la línea. Así el arquero del tricolor quedándose con esas pelotas que traía peligro, más todavía cambios. Un minuto 73, y la vieja, que tiene un penal a favor. Allí vemos en la repe, hay un contacto en el área, el árbitro que no duda cobra. Penal para Rionca, y el arquero se queda con el balón. Yona Alves, el arquero de Libertad quedándose con esa definición en dos tiempos. Buena temporada del 1 de Libertad, para que siga ganando el logo, 1 a 0, minuto 77. Y una amarilla más en el partido. Un minuto 3, y el partido. ¡Bien! ¡Guau! Fuerte. Delantino de él, la Bianca. Est instituto libre, y lo tiene atrás… ¿Qué pasó a hacer acá? Ganaban luego por la mínima. El partido de la Jardín Liga, en el minuto 83, María Amarilla, y el trocario en libertad, que lo buscaba al empate, el partido que estaba en tiempo cumplido. Un gol de Oscar Pumbá, ganaba libertad 1 a 0, un gol convertido en el segundo tiempo, mientras que Jonah Alves, con un penal de la Bucca, una clara chance de empate, el partido que lo pudo completar, pero que al minuto 91 conseguía este tiro libre. Seguido en todos, y Jonah el trampolín, el partido, el partido, el artículo de hoy, minuto 92, llega el tiro libre, y el artículo de cabeza, mira, el gol de la victoria, agónica, empate, para el trico de hoy, Leo Godoy y un empate con sabora victoria ha dado circunstancias del tiempo del partido como ya se cerraba el encuentro Leo Godoy y un gol de cabeza en su historial frente al Lobo Libertad empatando un partido adverso para su equipo que parecía que no iba a poder empatarlo luego de aquel penal atajado pero así se le va a Leo Godoy peinando ese centro al área y la euforia del arquero de La Bianca que es expulsado por el árbitro principal con un enojo posterior del arquero y el partido que se terminaba empató La Bianca con Lido de Cabo y La Bianca es uno de los que está clasificando a la zona 2 como en el segundo el mejor segundo de la zona 2 Libertad el mejor segundo de la zona 1 Libertad tiene 4 puntos La Bianca tiene 4 y la primera hora en Cancha de Libertad que ha salido local allí Frente a Ferro Carrillo Cabo cinta renta pantalones cortos medias canales Canario último campeón de la apertura asiento de local frente a Ferro recientemente ascendido a la primera yago de aquel cuadrangular La Bianca que prega una de las figuras de estas comunicaciones Partido juega el domingo por allá por las 2 de la tarde comunicaciones y Ferro que está llevando pa' de la noche ¡Van! Golazo que llegaba Al arco defendido por Milcontegar la pirueta del área chica para el 1 a 0 Golazo buen dirigente y buen recurso ¡Van! 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 Luz 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 El 1 a 0 del antero Canario Es la pirueta del canario traba a veces 1 a 0 Y el cual Comunicaciones empieza a ganar el partido ¡Van! son las piezas Y el cual es la pirueta del antero Canario Allí el arquero del como Una volada para este arremate ¿Qué pasaba? Un tanto desviado del arco Aquí el árbitro expulsa al número 4 de Ferro Llegamos en la repe La jugada El árbitro Que de esta jugada decide expulsar al número 4 de Ferro Y se quedaba con uno menos Ferro que lo perdía 1 a 0 Reclamaba el número 4 No lo podía entender Que había cobrado el árbitro principal Pero el partido que continuaba Ferro con uno menos Tendía a 1 a 0 Ahora había un indirecto En el área de comunicaciones Adentro del área grande Tiro indirecto para Ferro Y el primer tiempo que se iba Saludaba el arquero A su gente Acá está el de las 4 Y se está moviendo Cómo luego iba a buscar Ferro al partido Jugaba con 10 Y a otra roja en el partido 2 con 10 Chance clarita para comunicaciones Viene el arquero de Ferro Las expulsiones en el partido Otra vez Llegamos para Ferro Comunicaciones que tenía más espacios para llegar Mirco Otega Para los de remate Comunicaciones que generaba más Y Mirco Otega Que era una de las figuras De Ferro Pelotas quedaban en el poste Y esta vez Mirco Otega Luego de aquellos remates En el cual Comunicaciones arremetía Para ampliar el marcador Y lo ganaba Por un tanto a 0 Mirco Otega Comunicaciones que pasaba el ataque Llegaba el gol de Mamonche Para el 2 a 0 de Comunicaciones Jonathan Sánchez Era beneficiado por su compañero Que pasó a dos rivales Y caro derecho con más Desde la salida del arquero Que quedaba servida A Jonathan Sánchez Arias Amonche Convertía el 2 a 0 de Comunicaciones Y así el Canario Se aseguraba los 3 puntos De este Ferro Con un par de expulsados Ya sobre el final Se retiraba Delantero Echenauce Que convirtió El primer tanto del partido Cuando vemos Otra expulsión en el partido Para Ferro también Tercero Del partido Minuto 82 Se va a ser el ataque Se va Perico Ramos Capitán de Ferro Posibilidades clarísimas Para Comunicaciones Que ya ganaba 2 a 0 Y Mir Cotea Que defendía todo Para que no se amplíe el marcador Y así ganó Comunicaciones A Ferro Carril Comunicaciones Están igual de puntos Que la Bianca En la zona 2 Con 4 puntos Con un gol menos de diferencia Se ubica Ahí no más En zona de clasificación Mientras que Ferro Perdió sus 2 partidos Y se ubica Ante último En la zona 2 Con una diferencia negativa De goles 3 de 3 Y ya estamos En otro de los partidos Victoria de Naranja Santa María de Azul En cancha del tiro federal Santa María En cancha de victoria Tío juega el domingo A las 2 de la tarde Santa María venía de ganar A santo grande victoria Venía de perder Frente a la Bianca Y allí la apertura del marcador Loli Martínez Rubén Martínez Para el 1 a 0 De Santa María de Oro A los 38 minutos Del primer tiempo Lo empezaba a ganar Santa María Rubén Martínez El Loli Una de las figuras Destacable De este Santa María de Oro actual Venía de un buen torneo De verano Siendo goles Importantes Y aquí Habría El marcador De este clásico El Loli Martínez Para el 1 a 0 De Santa María Y en el segundo tiempo Lo seguía ganando El salto 1 a 0 Ese gol que vimos De Rubén Martínez Y victoria Que con este cagzazo Empataba el partido En el segundo tiempo Minuto 50 De partido Mantía Cisaguirre De cabeza Luego de ese centro Al esto Esa pelota que bajaba La peinaba De espalda De ese arco Abajo El pano más lejano Del arquero Y era el empate Del negro 1 a 1 El partido Y victoria Que cerraba Este remate Iba muy desviado Una clara posición De gol Para victoria Y allí uno de los delanteros De Santa María Generando chances de gol Victoria No podía empujar Esa pelota A la red Había una Expulsión Para David Benítez En el santo Que jugaba con uno menos Y allí Santa María de Oro Con esta jugada Conseguía el 2 a 1 Minuto 73 Esta vez Nery Rivero Definía Con la zurda Entrando al área Chica Mano a mano Con el arquero Rondana Luego de esa Habilitación Perfecta Nery Rivero Ponía a Santa María Nuevamente Arriba en el partido Y así lo ganaba Santa María Ahora Santa María le gana 2 a 1 2 a 1 A Victoria En el clásico del sur Cancha de Victoria Completamente llena Y Victoria Que buscaba el empate Estuvo cerca en esa jugada Santa María Que generaba chances Para ampliar el marcador Jugando con uno menos El santo Loli Martínez Desde un costado Asistiendo a su compañero Para el ataque Y llegaba Una chance Donde el arquero de Victoria Se agigantaba En ese mano a mano Mirándose con el balón Minuto 88 Ganaba Santa María 2 a 1 Y en este ataque 3 contra 1 Salga la herida del arquero Y definía No más David Luna El 3 a 1 De Santa María de Oro Sobre Victoria David Luna El autor del gol En Santa María de Oro Que desde allí Tomaba el balón Superando A su marcador Que se arrojaba Desde atrás Y no llegaba Otro defensor más Y en la salida Del arquero Definía El delantero De Santa María de Oro Para el definitivo Triunfo Del santo A falta de dos minutos A falta de dos minutos Más el descuento Ampliaba el santo David Luna Y el 3 a 1 Del partido Un golazo Sobre el final Del partido Al cual Le restaba Un par de episodios Más Cabaleja Carreta Desde el fondo De Santa María Minuto 92 Y otra vez David Luna Mano a mano Con El arco De victoria Y lo festejaba Con El director técnico Del equipo santo El señor Ferreira Y allí David Luna Ponía El definitivo Marcador 4 Para Santa María de Oro 1 Para victoria Y con este resultado Santa María de Oro Es el líder De la zona 2 Luego de ganar Sus dos primeros partidos Se ubica con 6 puntos Con diferencia de gol De 5 goles Santa María Además es el líder De la tabla anual Al pasar por un gol De diferencia Paul Gilles Santa María de Oro Líder de la zona 2 Mientras que Victoria es el Último De la zona 2 Con cero puntos Perdió sus dos partidos Y tiene una diferencia Negativa de goles 6 Y ahora Es el turno Otra vez En cancha de victoria ¡Gracias! 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 Y otro gol de Nebel 2 a 1 en este caso Gol de Martín Sánchez Unico 44 Y Nebel que se ponía en ventaja Otra vez Martía Sánchez Colocando esa pelota en la red Segundo Antes de que cerrara El defensor de la Constitución Allí vamos a ver la repe Cómo se la llevó Hacia la red a la pelota Con esa pirueta en el aire Martín Sánchez El autor del gol de Nebel Para el 2 a 1 parcial Antes del cierre de la primera etapa Se terminaba En ese instante Ya vemos el segundo tiempo Nebel Que empezaba a jugar la pelota Minuto 54 Sin constitución Intentando el empate Está empezando a caer Y aunque sea un invento mío Y me lo esté imaginando Que soy un mes Tenía penal Cobrado por el árbitro principal Señor Guido Córdoba Y de este penal Llegaba el empate Definitivo de un partido Matías Zamudio Matías Zamudio Nuevamente doblete para él Luego de aquel gol En el primer tiempo Ahora repetida De penal Matías Zamudio Para el 2 a 2 De Nebel Y constitución Llegamos en la repe Derechazo Junto al palo Por abajo Mate rastrero Que vencía Oscar Molina El silo Empató Constitución Si solo pudieras hacer Un minuto de silencio Clarita Esa pelota Para la victoria De constitución Bien defendida Por Oscar Molina Allí abajo Salvando a Nebel De la derrota Y esta pelota cruzada Que pudo haber sido Para Nebel Se encontraba Con esta posición Clarita Delantero Que no puede Concretar Ese remate El partido Continuaba Empatado Faltando pocos minutos Nebel Que no podía Llegar con claridad 185 Pilota al área Era del arquero 93 minutos Se jugaron De este partido Empató Nebel Con Constitución 2 a 2 Y ahora Nebel Se ubica Con 4 puntos En la zona 2 Y Constitución 2 puntos Luego de 2 empates Y pasamos ahora A la cancha De Salto Grande Para ver A estudiantes Visitando Al hidroeléctrico El 1 a 0 De Salto Grande 7 De cabeza Se abría El marcador Para el hidroeléctrico Javier Ojeda Y el 1 a 0 De Salto Grande El Hachi Y este gol Que ponía el 1 a 0 Así lo dedicaba 2 a 41 Y ese remate De Estudiantes Salto Grande Ahora era el turno Se remata el paro Salto Grande 1 a 0 Allí José Rojas Intiéndole Tiene hechazo A la red 2 a 0 José Rojas Autor de 2 Para Salto Grande 0 Para estudiantes Así Se construía La victoria Del hidroeléctrico En este torneo Apertura Allí José Rojas En acción Ante su marcador Enganchando Para su pierna derecha A colocar ese balón Lejos De las manos Coto A Estudiantes Con este remate Para esto Estaba Fenomenal Matías Agüero Es el Lézar Negado Al gol A Estudiantes 4 a 254 0 3 PLEIGH Van Un 4 5 6 10 10 10 1 6 No 15 7 11 12 13 Para estudiantes, mala suerte para el verde, que perdía 2 a 0, con chances claritas como esta, entre el arquero y el ángulo, pelota que no entró, y allí pasó a Maxi Caballero, ala está Ken, Maxi Caballero, con derretida ante la salida del arquero, desaceleró a los 159, el que era para ti, con toda la ilusión, y el Caballero, que viene de disputar el Federal C con la Bianca, y el Caballero, y un golazo, para el 3 de Salto Grande, que conecta la victoria, el Salto Grande, se ubica tercero en la zona 1, que con 3 puntos, se diferencia por la B1 de 2, y antes cierra la tabla de la zona 1, con 0 puntos, y esta vez, Similiano Rodoy. Similiano Rodoy, en Salto Grande, marcando el cuarto gol del Hidroeléctrico, para este triunfazo de local, con una goleada, frente al Verde, que venía de perder por goleada, frente a Libertad, que deberá trabajar para esta tercera fecha, pensando, que va a estar, estos dos resultados negativos, en esta apertura, otra vez, Macías Agüero, evitando, además de que iba al arco, otra vez el arquero, pelota afuera, en la torne, se rellegaba, Maxi Caballero, en Salto Grande, el Hidroeléctrico, que estaba de fiesta, que era 4-0 por sobre estudiantes, y la primera victoria, en esta apertura, hay que decir, a esta hora, estamos jugando en Los Charrugas, Los Charrugas y Wanders, que terminaron empatando 0-0, y Zoca, el último con un punto en la zona 1, y Wanders, quedó cuarto debajo de Salto Grande, con 2 puntos. Hasta aquí llegó Fútbol para Todos de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Hasta la próxima.